El directo de hoy viene marcado por la derrota del Cádiz Club de Fútbol ante el Recre. El Cádiz pues de nuevo ha mostrado su carencia alarmante de pegada y de gol y está firmando una pretemporada preocupante o complicada y ha caído derrotado ante el Recre, un rival de una categoría inferior. Es verdad que con un equipo con muchos suplentes, sobre todo en la primera parte, con muchas probaturas y demás y que es verdad, como ya hemos dicho, que la pretemporada al final es anecdótico. Es decir, es una cosa que sirve para ir acumulando trabajo físico, para ir viendo jugadores, para ir haciendo probaturas y demás. Pero es verdad que la sensación que transmite el equipo a día de hoy es que queda un mundo por recorrer, tanto en el verde como también a nivel de plantilla. Si queremos ser uno de los gallitos de la categoría, pues hay que empezar a correr. Que después repasaremos también las declaraciones de ayer de Juanjo en la rueda de prensa o de Juanjo Lorenzo en la rueda de prensa de renovación de Víctor Chu, que decía que teníamos plantilla para competir en el inicio liguero, que él estaba tranquilo. Pero bueno, no sé qué te parece a ti, qué sensaciones te has dejado el partido, querido Hilde. A ver, es un partido, como tú dices, de probatura, de que el equipo vaya cogiendo la forma. La primera parte no tuvo una que vena con la segunda, todos eran jugadores del B, salvo por la presencia de Iván Alejo y Iza Carcelen, que jugaron en la primera parte. Entonces es muy difícil sacar conclusiones. Un partido, es verdad que las pretemporadas pues sirven para que la gente también vaya cogiendo sensaciones del equipo, pero la realidad es que no podemos hacer un, en fin, un diagnóstico serio, ¿no? De cómo va a ser el Cádiz de principio de temporada con estos partidos. Está claro que, visto lo visto y viendo también ya la segunda parte, donde ya empezamos a meter jugadores un poco más, de a priori que serían titulares en este Cádiz, pues es verdad que hay todavía muchas lagunas en la construcción del juego y sobre todo en la finalización, ¿no? Pero bueno, yo también creo que la intensidad del Cádiz en este partido no va a ser la intensidad con la que el Cádiz va a jugar en la liga regular. Está todo por hacer. Totalmente. ¿Qué dice Juan Lorenzo que podemos competir con esta plantilla? Pues si los jugadores están centrados al 100% y juegan con intensidad los primeros partidos, sí, pero lo que está claro es que con esta plantilla toda la liga no vamos, vamos, ni la primera vuelta. Es decir, hay que reforzar la plantilla por lo menos con 3 o 4 efectivos mínimos de cara al cierre del mercado. Eso es lo que yo creo que es más urgente, ¿no? Porque es que se ven muchas carencias aún. Está claro que ha llegado también un entrenador nuevo. Es decir, al margen de que la plantilla es corta, porque la plantilla es muy corta, hay que tener en cuenta que llega un entrenador nuevo y que eso requiere un tiempo de adaptación. Es decir, igual que decimos lo malo, también hay que decir lo bueno. Es decir, lo bueno me refiero a un descargo, ¿no? Un pliego de descargo, pero está claro que, bueno, pues la plantilla es corta. Más teniendo en cuenta que se han hecho muchas rotaciones, porque el partido anterior, que también, pues si queréis podemos ver el resumen, fue hace apenas 48 horas o 72 horas. Ya no sé ni en qué día estoy, porque vivo en una carajera continua. Y, bueno, pues está claro que yo creo que hay que buscar efectivo de garantía, porque, bueno, pues es que nos quedan dos semanas para el inicio de liga. Y es que al final, pues nos pasa lo que nos pasa siempre, que antes de que se cierre el mercado tenemos tres partidos. Antes del cierre del mercado hay tres partidos. Y tres partidos que, de nuevo, vamos a ir a la guerra con un cuchillo de mantequilla. Bueno, tú, el partido ya hemos comentado, que lo has seguido desde la playa. Digo. Hombre, el Benny, picha, el Benny seguro que ha estado allí, el primero. El Benny tiene información de primera mano. El Benny podía haber centrado ese balón. Totalmente. Y no Ambrosini. Y no Ambrosini que el Benny la hubiera puesto perfecta al segundo palo. Al segundo palo, al segundo palo del tirón. Así que, bueno, qué sensaciones te deja la pretemporada que ha dicho, el partido de hoy y todo en general. Bueno, el resumen yo creo que, a ver, ya está aquí nuestro amigo Isle. Ya está. El resumen creo que es claro, ¿no? Creo que nos falta a mordiente arriba, ¿no? Creo que tenemos, que arriba somos pesca y ton blanco a día de hoy. La prueba está que solamente a día de hoy tenemos dos delanteros, ¿no? Y que tendrán que venir mínimo un par de ellos. Pero está claro que mordiente arriba tenemos poco, ¿no? No hemos llevado, en el anterior partido, quitando esto contra la Quisira, no hemos llevado 225 minutos en pretemporada sin meter un gol. Y un equipo que supuestamente tiene unas aspiraciones para subir a primera edición y que supuestamente es un equipo top de segunda, deja mucho que desear. Que es verdad que estamos en pretemporada y que todo esto no vale para nada, simplemente para coger ritmos, sensaciones, que el míster se vaya adaptando a los jugadores, los jugadores al míster y al sistema de juego, etcétera. Pero por lo menos que se vayan viendo cositas, ¿no? Y tanto el partido de hoy como el del otro día de la Algeciras, sobre todo en la primera parte, vi un Cadiz muy pobre, sobre todo en faceta ofensiva, ¿no? Lo vi muy, muy, muy pobre. Vi como si no se conocieran jugadores que llevaran prácticamente mucho tiempo sin jugar juntos, cuando prácticamente el 70-80% del esquema y de la plantilla son los mismos jugadores que estuvieron el año pasado en primera. Entonces vi un Cadiz, la verdad que son muy pobres ofensivamente y defensivamente, quitando dos o tres acciones puntuales, cosas de pretemporada y demás, tampoco lo vi demasiado bien. Pero bueno, tampoco hay que jugar el equipo por estos partos de pretemporada y deseando ya verlo el sábado día 10 contra el Alaccio y sobre todo lo más importante el viernes 16 contra el Zaragoza, que es verdaderamente donde empiezan a importar los puntos. Hombre, está nuestro querido amigo Víctor Veloso. Buenas noches, espero que estéis tan ilusionados como yo. Por supuesto que sí. JP Morillo dice, Quillo, cinco anuncios. Quillo, yo he puesto el mínimo de anuncios posibles, pero ya sabéis, si no queréis ver anuncios, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahí está, cabrones. Suscribiros, gastaros dinero, que después de decir que ahí no sé gastar dinero y no gastáis ni bromas. Estamos aquí tres tíos, maravillosos, gente dando opinión con rigor, invirtiendo nuestro tiempo. Encima tenía la oportunidad de ir a Cualán por toda la cara. Estamos haciendo todo el día sorteo, que esto parece la tómbola con... Vaya de sí, hombre. Hombre, Emilio Cadi, me han dicho hoy por línea interna, verlo en YouTube, no, picha, porque en YouTube también es anuncios, aparte en YouTube no lo subimos todo. Efectivamente. Lo mejor no sale. Lo mejor de los directos no sale en YouTube. Ahí está, ahí está. Quillo, muchas gracias a los que habéis regalado suscripciones. Quillo, la gente regalando suscripciones, tendré que regalar yo una, ¿no, picha? Yo, 102 personas, qué maravilla, cojones. Esto parece mentira que estemos en una fecha como la de hoy. Ya ves, ¿eh? Uno de agosto, ¿eh? Ya quedan 30 días para que cierre el mercado. ¿Estás nervioso, tío? Estamos... Yo estoy muy tranquilo, la verdad, porque creo... Tú estamos muy tranquilos, ¿no? Porque sabes lo que viene, ¿eh? Hombre, confiamos... Vamos, confiamos en la gestión de nuestro flamante director deportivo, picha. Confiamos plenamente... A la par que el accidente. Confiamos plenamente en el nivel de la plantilla, que ahora pondremos. Y yo esta noche, la verdad, que ahora pondremos lo del otro día, pero yo esta noche me voy a acostar contento, e ilusionado y esperanzado. Y ahora pues voy a hablar en serio, porque con este tuit, a mí el Cádiz me ha dado la vida, de verdad. A ver, a ver, yo quiero también dormir tranquilo. Y no es broma. Y no es broma. ¿Qué es este? Iván... Hostia, espérate. No, Dios, espérate. Aguadán. No, no, espérate, espérate. Sí, hombre, ese es el mejor tuit que pone por el Cádiz. No, eso no. El Cádiz no pone esos tuit. A mí lo que me ha ilusionado es esto. Iván Alejo bailando en la banda, tío. Sí, bailando todo lo que le pongas. Esto baila en la banda, sí, señor. Regatea. Es un centro siempre perfecto. Pero, pero que yo... A ti, ¿cómo se te ocurre? Es que yo muchas veces, y yo de verdad que disculpo al community manager muchas cosas que pasa que la gente dice... Que la gente dice... No, porque es que el community manager que va a ser chavaco, ¿no? Tendrá que poner fotos de la careta y cosas, si no hay cosas, ¿vale? Pero, Kiyo, pone Iván Alejo bailando en la banda, tío. Y lo único que hace es hacer un regate y un centro a la nada, ¿sabes? Un centro a la nada. Un centro que la parábola se va de la cámara. Ya no sé dónde está el balón. Y sigue con el vídeo. Y sigue con el vídeo. Kiyo corta, picha, a un cortecito. Y tú hacéis pop hasta aquí. Y tú dices, ahora, tú dices, mira, esto, dice Iván Alejo bailando, pa, y sube esto. Y tú dices, hostia, hostia, Iván Alejo. O sea, que negate, mira cómo se mete, mira cómo se entra, pum, y lo corta. ¿No sabe dónde has entrado? Ah, no, pero el centro. ¿Sabes qué te digo? O olímpico. Ah, no, pero el centro. Hermanos, hermanos, hermanos. Pero bueno, Iván Alejo baila en la banda del Cádiz, que yo con eso me quedaría. Ya con eso me ha puesto contento, la verdad. Ya tenemos extremo derecho puro titular en el Cádiz, biche. Sí. Pero bueno, en estos días que no hemos hecho directo, vamos, que han sido desde el domingo a hoy jueves, el Cádiz, pues el domingo hablamos de la renovación de Víctor Chus, que, bueno, pues se hizo ya oficial. Y ayer hubo una rueda de prensa para confirmar la renovación y demás, que el bueno de Benny, que está por aquí, le preguntó si, para tranquilizar a los seguidores del Cádiz, si iba a jugar seguro esta temporada del Cádiz, le dijo, yo no puedo decir nada porque después no pasa, después no pasa y se mosquea ahí conmigo, ¿sabes? Dijo algo así, ¿sabes? Así que dijo, el fútbol como es, es decir, que aunque haya renovado, cualquiera sabe qué puede pasar. Pero bueno, a día de hoy contamos con que se quede. Pero lo más importante es las palabras de Juanjo Lorenzo, para mí, ¿no? De esta rueda de prensa. Entonces, ponemos la noticia del desmarque, del desmarque Cádiz, que dice, los planes del Cádiz en fichaje hasta el 30 de agosto. Seguiremos explorando el mercado. Vamos a poner las palabras de Juanjo Lorenzo. Bueno, primero van a salir 20 anuncios. No nos va a acordar. Vamos a quitarle la voz y vamos leyendo mientras la noticia. Dice, Juanjo Lorenzo está satisfecho con la plantilla del Cádiz a día de hoy. Ahora entraremos ahí. Pero bueno, lo importante. Dice, quedan muchos días de mercado. Hemos hecho una primera fase muy evidente, yendo a por jugadores con cartas de libertad, que sabíamos que iban a durar poco en el mercado, con muchos pretendientes. Eso lo unimos a los jugadores con trato y con la posibilidad de seguir explorando el mercado. Aquí está. Mira, aquí tenéis las palabras. A ver. Para nuestro dispositivo, el entender y el ver que los jugadores que suben del segundo equipo a entrenar como mínimo tienen el ritmo competitivo para entrenar a un equipo de primera división. Eso se consigue con la presencia casi diaria que tienen una otra temporada también en entrenamiento. Es decir, no es algo nuevo para ellos el vivir el primer equipo, el ritmo de entrenamiento del primer equipo es completamente diferente. O sea, para Paco y para su cuerpo técnico sí que los jugadores del filial son nuevos porque los campeones no los conocían. Se han informado primero por nosotros, pero luego se están viendo en directo. Por eso también el amplio número de jugadores que están con ellos, porque entendíamos que esos jugadores necesitan ser vistos por un cuerpo técnico nuevo. Y a partir de ahí, si a mí me preguntas mi ilusión, pues ojalá. Yo creo, finalmente, en la cantera. He estado en equipos que apostaban mucho por la cantera. Creo que el Cádiz lo está haciendo con un proceso de trabajo desde mi chiquito y con mucha gente involucrada en el día a día que estoy convencido que va a dar sus frutos y ojalá es que no haya algún jugador que se quede en la plantilla. Para mí se quedan en el show, para el club también. Y desde luego, si se quedan es porque el cuerpo técnico piensa que se va a ganar. Porque al final, el cuerpo técnico lo que cree y lo que quiere es tener en el planta el más competitivo auxilio. Entonces, estamos en ese proceso. Yo creo que las sensaciones a día de hoy son buenas, pero también trata de combinarlo con la plantilla del tiempo. Esto es sus palabras sobre 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 la cantera, como bien dice el Benny. Pero vamos a ver, esta es otra noticia. No está bien hecho el enlace. Mira, porque le das aquí. Dice sale de Ocampo. Pero él, en otra parte de la rueda de prensa dice, la voy a buscar, dice que que bueno, que él cree que el equipo es competitivo de cara al arranque liguero. Que él cree que que bueno, pues que se tiene un buen equipo y que se puede llegar bien a ese arranque que como hemos dicho es dentro de dos semanas. Entonces, mira, el bueno de de Nandy Runio que está por aquí estará muy contento con ver a a a a a a por aquí y ha pedido que Mesa haga una valoración sobre la plantilla a día de hoy. Ah, bueno, yo lo hice el otro día, ¿no? Cuando pusiste el ¿Pos la pedí otra vez, Vise? El dibujo de Subas Lama. ¿No se ha visto nuestro amigo Nandy Runio en la tertulia del otro día? Es tú. Es tú. Te hago yo el resumen izquierdo de nuevo, Nandy. Hay que fichar 24 jugadores nuevos, Nandy. ¿Te vale? ¿Te vale? ¿Cómo resumen? No, hombre, no. Te vale. No, pero sí que es verdad que la plantilla actual del Cádiz me deja en muchas zonas del campo prácticamente. Te voy a decir que quitando la portería yo reforzaba todos los puestos. Absolutamente todos. Y el delantero y el medio centro defensivo para mí es que es básico. Dicen Nandy que no hay que no hay money para ello. Bueno, hay que recordar de nuestro amigo Nandy que como bien dijo el otro día Hilde por el tema de la de la liga ahora mismo entre comillas estamos dopados económicamente entonces pues dinero hay. Otra cosa es que a lo mejor no se lo quieran gastar en jugadores pero dinero hay tiene que haber dinero. Recientemente hoy hemos descubierto no sé si ya lo habéis comentado antes lo de la venta de de conas no, ahora vamos a hablar en lo siguiente así que no te... Exacto, así que dinero hay pero yo reforzaba prácticamente todas las posiciones menos la portería. La portería es la única zona del campo donde estoy tranquilo tanto con Churripi como con David Hill y el resto no, el resto lo reforzaría prácticamente todas las posiciones porque creo que falta jugadores en todas las posiciones a la que me remito en los partidos de pretemporada todavía prácticamente el Cádiz no me ilusiona no me transmite nada ha llegado Paco López es verdad que todo tiene un proceso todo tiene un tiempo los jugadores se tienen que adaptar a él a los jugadores etcétera etcétera pero llevan más de un mes entrenando y todavía no veo nada de ilusión algo que me ilusione algo que yo diga mira pues estamos jugando otra cosa o jugadores que yo diga mira este puede ser diferenciante el cuarto de campo o aquí el Cádiz ha cambiado pero por los ratitos que he estado viendo el pelotazo de Fali a Chris Ramos y luchar la segunda jugada etcétera etcétera eso estoy harto yo de verlo ya llevo años y años viendo lo mismo entonces de momento de momento a mí el Cádiz todavía no me ilusiona que a lo mejor con refuerzo con jugadores de nivel vemos un Cádiz mucho más competitivo y que resulta que llegamos el día 16 en dos semanas y vemos un Cádiz más competitivo genial pero a día de hoy hoy 1 de agosto todavía no veo yo el Cádiz que me ilusione faltando 15 días para que empiece la liga y sobre todo como nos tenemos que ilusionar tenemos que recordar que vemos en primera edición y que actualmente somos a priori uno de los favoritos para poder jugar como mínimo la liguilla y ya no hablo de ascender directo pero como mínimo la liguilla la liguilla que cosa más la liguilla la liguilla os voy a bajar un poquito os voy a bajar un poquito porque voy a regalar una suscripción y ahora entra la banda de boca ahí atronando así que vamos a regalar una suscripción a ver le damos aquí le damos a regalar suscripción y vamos a ver quién le toca y el ganador es tiki 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 está en ello está en ello ahí está ahí está pues Javi Rampe te ha tocado suscripción amigo enhorabuena ya no ve ya no ve los anuncios es que ya que la gente ha regalado suscripciones porque menos que regalara yo una suscripción que es que tiene potencia es que los notas tocan fuerte la trompeta yo lo bajo y siguen tocando fuerte te lo notas así se pone de colorado Vizcaíno cuando sale la imagen ahí está que vale mira vamos a la rueda de prensa vamos a repasarla mejor desde la noticia del bueno de Benny Arroyo piche que que está en Ash haciendo grandes entrevistas grandes noticias de Arcadi os recomiendo por supuesto todo el mundo sigue la cuenta de de Benny en Twitter por supuesto pero que leáis el A todos los días la sección de Arcadi nada más porque no vais a comer todos los del Madrid hombre que leáis el A entero y y leéis al bueno de de Benny que dando información de Arcadi y aquí pues está el titular que hemos hablado que dice hay jugadores de nivel para arrancar la temporada esto es lo que digo textualmente dice el Cádiz sigue de pretemporada desde que comenzó el pasado 8 de julio el primer entrenamiento son varias semanas no sé qué vale mira vamos a hablar de los temas de los que hablo dice Juan Lorenzo coordinador coordinador de la dirección deportiva en la presentación de Víctor Chut tras su renovación aclaraba algunos temas que siguen en el tintero en primer lugar el futuro de Álvaro Jiménez Álvaro Jiménez ese hombre que está por ahí que dijeron que no contaban con él y nadie sabe dónde está el bueno de Álvaro Jiménez nadie lo sabe pero no ha jugado ni un partido en la pretemporada no no si es que está apartado del equipo es que ni entrena ni entrena con la plantilla yo creo que entrena el primer día solo fue el único día que entrenó no hay novedad dijo además al ser preguntado por las posibles llegadas que regalaran el club antes del final de mercado añade que queda muchísimo todavía y eso es lo de la primera fase de mercado que hemos leído antes y la carita de Johan Cala mira mira qué carita la carita de Juan Cala muy sonriente siempre yo lo que espero es que volviendo al tema deportivo que el Zaragoza que no espera el Cádiz a ver cómo vamos con el Zaragoza y cuál es el próximo el Levante y después el Castellón el Castellón creo que es el cuarto partido me parece hay uno por medio el cuarto en casa no me acuerdo contra quién bueno los tres primeros partidos de la liga o el Tenerife correcto es decir que no espere a los tres primeros partidos de la liga para fichar a última hora y hacer refuerzo a última hora como nos ha pasado siempre en estos dos últimos años en malamente erróneo etcétera es decir tienen que llevar la dirección deportiva porque ya el descenso del Cádiz que es verdad que hasta la penúltima jornada estuvimos ahí liados y con opciones de salvarnos etcétera etcétera que vamos que esto ya se había venido hace muchos meses atrás pero bueno se han llevado todo el verano dos meses para hacer una plantilla acorde a volver a primera división y espero y deseo que que ni el Zaragoza ni el Levante ni el Tenerife esperen a esos nueve puntos para reforzar el equipo en la última jornada yo creo que los deberes hay que hacerlo justo ya estamos a día dos ya día dos quedan catorce días para que empiece el partido y yo creo que tenemos tiempo suficiente para hacer los deberes en condiciones y traer jugadores que el mercado en este caso se adhina es que no nos podemos permitir luego como no hicimos el año pasado de perder nueve puntos o de regalar nueve puntos en esta liga tan competitiva en segunda división un punto es la vida entonces yo espero no tener que regalar nueve puntos para que la dirección deportiva y el presidente se den cuenta que al Cádiz le hacen falta seis, siete, ocho, nueve fichajes yo espero vosotros sabéis lo que yo creo que va a pasar que pasa que el Cádiz va a competir con lo que tiene hasta que acabe el mercado eso es lo que yo creo el Cádiz va a seguir jugando a lo que viene jugando las últimas temporadas porque no sabe gestionar de otra manera el mercado de fichajes lo hace porque es lo que sabe hacer y lo hace otra vez o sea el Cádiz va a competir contra el Zaragoza y contra el Levante con este equipo a lo mejor se me apura con algún fichaje que se ha podido colar pero es que al final lo único que hace el movimiento de fichaje es la recta final y lo hemos visto aquí muchas veces muchos años y el Cádiz tío se ha perdido el IRDE el IRDE se ha perdido picha otra vez ha quedado pillado el IRDE el IRDE se ha muerto se ha quedado y el Cádiz bueno aprovechamos para decir Come Gamba ha renovado su suscripción por séptimo mes picha muchísimas gracias amigo Come Gamba que grande muchas gracias a todos los que estáis renovando vuestras suscripciones muchas gracias somos más de 100 personas tío Andy Ruño ha puesto esto 20 veces vamos a leerlo dice JC ¿por qué llevan dos partidos sin jugar ni un minuto los mediocentros? Al Caraco Amé Escalante y Alarcón me han dicho que Alcaraz está lesionado pero que se están lesionando los cuatro los cuatro que estos jugadores son el celebro del equipo que estamos jugando los partidos como la temporada pasada sacando los laterales del balón a pelotazo y el fútbol actual es más combinativo no entiendo por qué jugamos con Fari de medio centro dicen que Escalante y Alarcón venta a ver Alcaraz yo honestamente no sé nada no os voy a engañar yo sé que el año pasado terminó bastante tocado la temporada pero y que tuvo durante toda la temporada problemas en la rodilla no sé si este año pues se está optando por un tratamiento conservador es otra cosa o qué pasa con él el resto de jugadores pues Alarcón sí que no jugó Escalante si no recuerdo mal jugó en el partido de de la Yacira creo que sí que que sí que jugó a ver yo sé de primera mano que la pretemporada está siendo muy exigente muy muy exigente para salir de Asaida con esto de dos pero bueno en las temporadas exigentes es normal es decir entrenador nuevo una metodología nueva que repone a los jugadores acorde a un estado físico para poder comenzar la liga y que le dure prácticamente porque como bien hemos dicho son diferentes etapas las que atraviesan tanto un equipo como un equipo como como en este caso los jugadores de forma individual entonces hay jugadores que durante una época rinden muy bien que a lo mejor no rinden igual que el equipo y hay otras veces que el equipo rinde muy bien y hay jugadores que se le ven que están faltos de ritmo entonces ahora me doy yo entonces todo esto depende de la metodología que se emplee a la hora de poder trabajar físicamente a la plantilla si en este caso Paco López cree conveniente su cuerpo técnico y el preparador físico etcétera que es conveniente que en esta fecha la carga física de trabajo tiene que ser bastante alta y si eso le sumamos los partidos pues normal que a los jugadores les pesen las piernas que los jugadores que a lo mejor juegan 45 o 60 minutos lleguen a esos minutos 60 prácticamente con ya las piernas reventadas es decir la carga de partido y de trabajo pueden ser tremendas y de ahí puede ser que el equipo esté dando los resultados que esté dando pero bueno esperemos que todo esto sirva para que en un futuro a corto plazo como he dicho antes los jugadores estén prácticamente al 80-90% para empezar la liga en las mejores condiciones posibles hay que tener en cuenta que según palabras del propio del propio Juan Lorenzo lo que se está haciendo esta pretemporada también es darle mucha bola a los canteranos para ver pues con quién nos podemos quedar y con cuál y con cuál no entonces pues pues bueno por eso también a mí no me vale que me vengan ahora que Etallón y Pagón Bepu son los mejores fichajes que puede tener el Cádiz es decir son chavales que vienen del filial chavales que vienen de hacer una temporada buena en este caso Etallón con el Mirandilla y Pagón Bepu con el Sanluqueño pero no le podemos echar la responsabilidad a que tanto Etallón como Pagón Bepu lleven el timón de la parte ofensiva del Cádiz es que no es que no a mí no me vale que ahora cojan y me digan no los mejores fichajes para traernos Funanito Menganito los mejores fichajes del Cádiz no son Pagón Bepu y Etallón no perdona tú has tenido dos meses y medio para sonder el mercado sabiendo que actualmente con los delanteros que vas a contar es con Roger y con Chris Ramos y que a día de hoy hace falta mínimo uno o dos yo diría mínimo uno o dos delanteros ¿vale? y después si tú quieres pues puedes contar con Pagón Bepu y con Etallón para completar la parte ofensiva para completarla pero de ahí a darle la responsabilidad a que tanto en Bepu como Etallón tengan que llevar el timón ofensivo del Cádiz de la parte ofensiva a mí eso me parece auténticamente un bastinazo Totalmente totalmente es decir yo veo bien que hay que darle bola a la a la cantera yo el primero pero pero bueno pues creo que además de eso yo creo que el equilibrio perfecto de esta plantilla tendría que ser para mí 22 jugadores de primer nivel vamos de primer nivel me refiero 22 jugadores de primer equipo 23 y 2-3 jugadores de cantera además hay que tener en cuenta que podemos seguir contando con las fichas estas de los juveniles y demás y que hay jugadores que pueden que pueden estar en el B y en el primer equipo entonces pues mira por ejemplo Benny dice la cosa es que hay muchos jugadores que no están jugando hoy quizás juegan de extremos porque Brian y Borja han estado yo a mí me ha sorprendido yo pensaba que ya teniendo en cuenta que ayer llegó Brian yo pensaba que hoy iba a jugar iba a tener unos minutos yo quizás lo veo hoy muy pronto pero al final incluso contra el Betis todavía me parecía muy pronto que a lo mejor puede tener pocos minutos pero son partidos amistosos Mesa otra cosa es un partido otra cosa es un partido oficial pero normalmente cuenta que Brian viene sin hacer pretemporada esta gente llevan un mes entrenando el nivel físico de uno y otro del resto de la plantilla de Brian no es igual y no solo eso que Brian viene de una lesión muy larga y que todavía ha cogido el ritmo competitivo que puede tener pero vamos a ver él ha estado compitiendo hasta hace dos semanas realmente pero bueno compitiendo no ha estado entrenando pero ya pero me refiero compitiendo entrenando de forma competitiva lleva estas dos meses preparándose con Uruguay la lesión ya la superó hace seis meses es decir lo normal es que este tío tenga minutos cuando son partidos amistosos vuelvo a repetir que al final da igual da igual que que tengas más ritmo menos ritmo es decir al final consiste en eso en que coja ritmo al final consiste en que tiene que coger el ritmo de sus compañeros entonces lo que yo no sé es si al final estas cosas tan extrañas es orden de Paco López tan extraña me refiero a que yo el Ilde se ha quedado sin internet acaba de demandar en un whatsapp no lo ha puesto que 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 al final pues son cosas que 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 tiene que coger el ritmo a base de de disputa minutos hostia ya está ahí el Ilde que bueno piche pues perdón y está ahí Ilde que pasa he vuelto que has vuelto piche aquí está se ha restablecido solo pero me he quedado sin internet todo este rato lo he leído dicho hostia el Ilde acaba de poner pum ya ha entrado aquí hostia pues mira piche de puta madre estábamos hablando estábamos hablando de de lo del tema de de Brian Ocampo que no haya jugado y que nos ha sorprendido y que al final pues el equipo va dando muchos bandazos me refiero a a temas de de jugadores que de repente se pegan dos partidos sin jugar tres partidos sin jugar yo no sé si es que eh lo que está haciendo Paco López es tener claro quién se queda y quién no y los que tiene claro que se quedan pues no lo saca tanto y los que no tiene tan claro si les puede valer o no a nivel de canterano y de jugadores cedidos y demás pues los prueba más o no es así porque las últimas noticias que teníamos y que habíamos leído es que parecía que Alarcón estaba convenciendo a Paco López es verdad pero Alarcón tampoco ha jugado ¿no? pero hoy Alarcón no ha jugado y el partido ni Alarcón ni Alcará ni Escalante ni Alcará tampoco pero el centro del campo la verdad es que mucha ausencia contra el Aljás en cuenta que ahora con los entrenamientos esto con los tipos de carga más bien y que está por aquí lo sabrá ahora hay jugadores que este tipo de carga pues pueden venir con pequeñas molestias pequeñas sobrecargas pequeñas ¿sabes? entonces claro habrá entiendo que a buen criterio Paco López no querrá forzar a que un jugador juegue un partido amistoso para que tenga una micro rotura en los cuadros en el aductor etcétera entonces le habrá dicho mira a lo mejor una semanita de reposo o entrenando a menos ritmo le va a venir muy bien para llegar al perfecto estado al partido contra el Zaragoza que es lo que verdaderamente importa de ahí creo yo que será la ausencia de estos cuatro jugadores creo yo yo estoy buscando estoy buscando por cierto Fran Armas nuevo seguidor el Huartrapa Fran Armas nuevo seguidor el Huartrapa muchas gracias que estoy buscando Fogomorte dice Alarcón lo he visto yo salir en coche a los cinco minutos de acabar el partido con cara de pocos amigos ojo joder ojo yo imagino que ya habrá jugadores que lo que tanto el cuerpo no ya no el cuerpo técnico pero la dirección deportiva le tendrán que decir a ciertos jugadores con los que ya se cuenta o no se cuenta hay que tener en cuenta y valga la redundancia de que llevan ya más de un mes entrenando o prácticamente un mes y que ya perfectamente ya Paco López sabrá con qué tipo de jugadores podrá contar con lo que no podrá contar con lo que está entrenando y cuenta a la espera de que llegue algún fichaje y después puedan salir o seguir otro pasado etcétera etcétera a ver qué es lo que pasa por cierto por cierto por cierto antes que nada Fogomorte fue ayer su cumpleaños antes de ayer no me acuerdo cuando fue así que felicidades también como me ha dicho que eso es verdad que Alarcón que Alarcón no tiene cara de su cara normal ahí está un tío muy alegre pero bueno cualquiera sabe mira el Benny que es el que ve todos los días los entrenamientos hombre Fogomorte Fogomorte grande Fogomorte 18 meses año y medio la veo Fogomorte picha no tenía que felicitar un cumpleaños para que suscríbanse me consta me consta me consta que es un gran pesado del canal porque me lo dijo Fogomorte me lo dijo una amiga suya que me dijo que es un gran pesado del canal así que muchísimas gracias picha muchísimas gracias así que de verdad que te lo agradecemos año y medio hombre año y medio picha que grande te voy a conviar una cerveza en el en el concierto de Tustamorla que eso que voy a contar una historia yo espero que no le moleste a Fogomorte una pamplina que fui a un concierto que dije en el pelícano que iba a ir y vino una amiga de Fogomorte se hizo una foto conmigo dice vamos a vendérsela a Fogomorte que dice que estuve unos días viviendo en su casa y solo escuchaba tu voz por todos lados y decía este chavo siempre está en directo así que nada grande el amigo Fogomorte muchas gracias por el apoyo al canal que literal dice en Andy Rooney dice mañana renuevo yo un directito para renovar no picha mañana no vamos a hacer directo mañana tengo yo India Martínez tengo yo así que está bien la cosa no está mal pero bueno yo como os digo siempre yo hago la entrada ya está ya en cuanto ella haga pum ya está el tío montón al coche que el Wartrapa está en todos los conciertos yo de mayor quiero ser como él pues mira te voy a decir una cosa y te lo digo totalmente en serio lo he fingido no he visto ni uno además de no haber visto ni uno no me tomes como ejemplo en nada en la vida en nada en nada soy la antítesis del ejemplo de cualquier ser humano ¿sabes? así que así que nada que somos más de 100 hola y muchas gracias que bueno eso lo que estábamos diciendo mira hoy tenía yo preparado por aquí tengo un par de cosas venga vamos a soltarla rápida que como hemos empezado tan tarde ya sale Rupert ha escuchado India y estaba ahí agazapado ahí estaba ahí agazapando India India del tirón escucha ya se pone nervioso un tema que que queríamos comentar y ya pasamos a a lo siguiente es el tema de Conan Ledesma de la venta de Conan Ledesma hace unos días en la entrevista de 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 nuestro amigo Benny a a a a a le dijo que no podía decir cantidades que que estaba cerca de la cláusula lo que había lo que había pagado el el club Atlético River Plate alias la gallina lo que habían pagado por por Conan Ledesma entonces hoy solo fichaje Se hace eco De la cifra De la directiva de River Plate Que ha desvelado las cifras Oficiales de los fichajes Según ellos Que vamos a ver, también hay gente Que dice, y en Argentina pasa mucho Con toda la movida económica que hay allí y demás Pues no se dicen las cantidades tal cual son Pero según los datos Oficiales, y bueno y Javi Rampe que está por ahí Lo sabe mejor que nadie Que River Pues muchas veces hace la 13-14 Con ese tipo de historias Pero según River Va a pagarle 1.927.500 euros Al Cádiz Por su fichaje Es decir, 2 millones de euros, mal contado Y 642.000 euros A Rosario Central Por el 25% que conservaba Los pluses del contrato añaden 200.000 por llegar a la final Del mundialito Y el mundial de clubes O 5 convocatorias Con la selección argentina Hay que recordar Que Bueno, pues Se nos vendió en verano Cláusula, cláusula, cláusula Que dijo nuestro querido amigo Don Vizcaíno Que Que dijo que Solo Íbamos a vender A A Con el Edema A cambio De la cláusula íntegra Que eran 5 millones de euros ¿Qué os parece? Pues me parece que El hecho de que el Cádiz No informara De la cifra De la venta del Edema Y ocultara Esas cifras Ya hablaba por sí mismo Bajo mi punto de vista De De que la operación Quizá no era Todo lo buena Que se esperaba Con su venta ¿No? Igual que otras veces Sí que se han publicado Los números Cuando se ha hecho Otra venta Bastante más Jugosa En este caso El Cádiz optó Por no dar a conocer Esos números Por lo tanto Pues No es de extrañar Que estas cifras Sean las que son Y bueno También hay que comentar Que la La continuidad Del Edema En el Cádiz Era bastante complicada ¿No? Ya Se quiso En fin Pasó una temporada La pasada Bastante Complicada El portero Ya un portero Que ya hablaba De que se quería ir En fin Que no Estaba lo cómodo Que se esperaba De él En el Cádiz Y yo creo que Se le ha tratado De buscar Una salida Si no No se lo hubiera Vendido tan rápido Se lo hubiera Mantenido Durante Durante el mercado Y se hubiera esperado Quizá pues A la recta final Del mercado Con la salida Con las entradas Para intentar Sacarle más dinero Yo creo que el Cádiz Le habrá hecho un favor O habrá intentado Llegar a un acuerdo Con él Para dar una salida Rápida Una salida A un equipo De su De su país Donde a lo mejor Él querría ir Probablemente Y a lo mejor Por ese motivo El Cádiz Pues valoró La opción De esa opción Que no era Demasiado Buena Para los intereses Del Cádiz Pero a lo mejor Intentó llegar A un término medio Para dar una buena salida Al jugador Pero Al final Es lo que vengo diciendo Al principio Que esta directiva Tiene un doble rasero Informa de los precios De venta Cuando es una buena venta Y cuando no es tan buena No lo dice Pero claro A partir de ahí Luego Otros medios La pueden hacer pública Con lo cual Luego Te quedas un poco En evidencia Y sobre todo Genera Una especie De desconfianza Frente a tu A tu Público Que tú Diga cifras En algunos casos Y en otros no En función de la operación Pues yo ¿Qué quiere que te diga? Es un punto A mejorar De esta directiva Lo que es la transparencia Con respecto A las operaciones Con respecto Al dinero Que se invierte En jugadores Con el dinero Que se recauda Pero bueno Es un punto más A mejorar ¿Y tú cómo lo ves Mesa? Yo Bueno El tema de la Conferencialidad En cuanto a Al precio O a la venta Creo que eso Se firma por contrato Y creo que no es algo nuevo En el Cádiz Es lo que se ha estado Haciendo Prácticamente en los últimos años Y no solo el Cádiz Hay muchos equipos En los cuales Cuando se realiza una venta Por contrato Tienen prohibido Decir En cuanto Lo ha vendido Concretamente El motivo No lo sé Imagino que tendrá Un motivo Un motivo razonable Por el cual No lo digan Pero bueno Independientemente De eso Escuchando las cifras Que tú has dado José Carlos Creo que entre Las sumas Del casi Los dos kilos Más Los 200.000 euros Si juega Cinco partidos Con la selección absoluta El resto Es decir En caso de que Esos complementos Sumamos los dos kilos No llegan ni a los dos y medio ¿Verdad? Para el Cádiz Sí En total Hay que tener en cuenta También lo del tema De De Rosario Que se iba a llevar El 25% Pero vamos Al final Lo máximo Que puede ser Sumándolo todo Son tres millones Sumando también La parte De La parte De Rosario Es decir El Cádiz como máximo Se puede llevar Dos millones Doscientos mil Por eso te digo Aquí Todo el rollo Está en lo que Dijo el señor Vizcaíno De que finalmente Iba a venderlo Cerca de la cláusula Al parecer No ha sido así Está claro Que a mí Lo que me ha sorprendido De todo Lo de Conan Es que Conan Ledesma Después de las temporadas Que ha hecho en el Cádiz No tenga mercado En Europa Eso es lo que a mí Me ha sorprendido Que no tenga mercado En Europa Y que aunque Él quisiera Volver a Argentina Por X motivo Está claro Que Si en Europa No tenía mercado Suficiente Para poder afianzarse Y él tenía también Por otra parte Decido volver a Argentina Pues está claro Que un club argentino O de Sudamericano Pagan igual Que efectivamente Un club europeo Entonces En este caso El señor Imagino yo Que se habrá agarrado Prácticamente A las una Dos o tres ofertas Que tenía Y que Ledesma También habrá aceptado Y que En este caso El acuerdo que han llegado Entre los clubes Han sido El de eso El de los dos kilos Teniendo también En cuenta El 25% Que tienen que pagarle También a Rosario Que en este caso Es un desembolso Que también ha hecho Que también ha hecho River Entonces Para mí lo que me sorprende Es eso Son los dos kilos Doscientos Dos kilos trescientos Los que llegan Digamos Tanto con las variables Y me parecen a mí Que en caso de que se llegue Cosa que me parece a mí Poco improbable Poco probable Mejor dicho Pero creo que Para mí Dos kilos Ledesma Después de las cuatro temporadas Que ha hecho aquí Está regalado A mí A mí lo que me sorprende Yo está claro Que esto era una patata caliente Porque está claro Que Ledesma No iba a querer jugar En segunda Está claro Que Ledesma Al final Un fichaje Que has amortizado Totalmente Porque es un tío Que aunque se hubiera ido gratis Es un tío Que has amortizado Plenamente el dinero Que has pagado por él Totalmente de acuerdo Pero a mí me escapa dos cosas Como vendió en la entrevista Con Benny En plan de no Porque si no me detiene El FBI ¿Sabes? Y otra cosa No diga a principio De pretemporada Cláusula 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 Porque es que si tú dices Cláusula 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 Yo entiendo Que no llegues A los 5 kilos Pero hermano Quédate en 4 kilos ¿Sabes? O quédate en 4 kilos y medio ¿Sabes? O si al final Lo vendes por 2 kilos y medio Sal y di Señores Es lo que hay Nadie lo quería Nadie No que nadie lo quería Pero yo que sé Pensábamos Que iba a tener más ofertas No han llegado Hemos accedido A las pretensiones Del jugador Que quería irse De vuelta a Argentina O quería esta oferta Por encima Y ya está Da una explicación Pero es que si no Así te queda Con todo el culo al aire ¿Sabes? Hombre A mí me sorprende Lo que dice Mesa ¿No? Que ningún equipo De la liga Haya querido contar Con con Ángeles Mapas 1 A temporada ¿No? Un portero Que vamos Que en primera ha demostrado La calidad que tiene Como portero ¿No? Lo que pasa Que yo creo ahí Que no se han querido esperar O sea Yo lo que creo ahí Es que el Cádiz No ha sabido ser paciente Con la posibilidad De un equipo de primera Le ficharán al portero Yo creo Que cuando salió La noticia De que River lo quería El propio portero Habrá dicho Yo me quiero ir a River Me quiero volver a Argentina Yo creo que Habrá sido eso Entonces Cádiz le ha buscado Una salida A la vida se le va a buscar Sí o sí Porque como bien Ha dicho José Carlos En segundo No le va a jugar Le demás No, no Claro que no Exactamente Entonces La salida Hay que buscársela Sí o sí Como dice José Carlos Uno puede ir De cláusula A cláusula A cláusula Sabiendo que el jugador No quiere jugar en segunda Y sabiendo que Te ves obligado A negociar con el club Porque ningún club Va a llegar Diciendo Toma los 5 kilos Por Ledesma Sabiendo ya Que Ledesma No quiere jugar En el Cádiz Que eso es un punto A favor del equipo Que los quiera fichar Y no solo eso Sino que Quillo Como dice José Carlos Cállate la boca No empiece a decir Cláusula, cláusula, cláusula Cuando tú sabes perfectamente Que el jugador No quiere jugar aquí Y que te ves obligado A negociar Entonces Y el hecho de que No tenga cartel en Europa Yo imagino que No es que no tenga cartel Sino que Proximadamente las ofertas Que haya llegado Las haya rechazado Porque su idea Y su fin En este caso Es jugar este año En Argentina Independientemente de eso Pues el mercado de Argentina Es el que es Y de los equipos Que imagino Que desde las ofertas Que habrán llegado Imagino que esta es la que Tanto al club Como al jugador Más le gustaban O más le interesaban Es que al final A ver El fichaje De Ledesma Por River Y está guay Que está aquí Javi Rampe Que sabe mucho Más que yo De toda la historia esta Es un fichaje Complicado Porque a ver Armani Que es una institución Allí En River El pueblo ha sido El dueño De la portería Prácticamente En la última década Pues Se tiene que jubilar ya Porque es bastante mayor Pero Armani Va a seguir siendo titulado Es más Ahora mismo Conan es suplente Los dos últimos partidos Ha sido suplente Hubo el primer partido Porque Armani Recién aterrizaba De la Copa América Y Es un fichaje más A largo plazo A mí me consta Que Él intentó Quedarse en Europa Porque él lo intentó Pero Después le salió De River Irte a River Al final Es irte A uno de los grandes De Argentina Y Bueno Pues Pues nada Prefirió La tundra De Del monumental Esto lo entenderá Mi querido Javi El frío Que hace allí A Bueno Pues otras propuestas Y ya está Y Y ahí está Entonces pues Pues nada Yo el tema es Eso La opacidad Por cierto Un saludo a Arwasi Que está por ahí Pero bueno No le damos más vueltas Que tenga suerte En 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 su estancia En River Y si es en otro equipo Mejor todavía Porque a River Como buen Bostero que soy Le deseo lo peor Por cierto Ayer ganó Ganó Boca Siempre está bonito decirlo Es más una temporada De mierda Como la que nos estamos pegando Pero bueno Hoy tengo preparado Una cosita Que aquí hay muchos listos Ahí hay mucha gente Muy lista Y todo el mundo Es que el Cádiz Nos ficha Es que el Cádiz No es que Es que El Guao Lorenzo Es que Cala Es que no es que Es que no es cuanto Pues vamos a hacer una cosa Que yo creo que va a ser divertida Y disfrutona Que es Ver Que jugadores Están A día de hoy Sin equipo En En el fútbol Y lo he filtrado El primer barrido Que he hecho Es El primer El primer barrido Que he hecho Por cierto Aguante el Pirata Si señor Como dice A ver Es gratis Esto me gusta Que es gratis Que A punta Cala El Pirata Único equipo de Córdoba Si señor Yo también soy De 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 los grandes Del Pirata De Belgrano Que bueno Da igual Que Que eso Vamos a ver Que jugadores Está el Libra A día de hoy Y empezamos Con jugadores Que el año pasado Jugaron En segunda división Entonces empezamos Con Álvaro Fernández Que Álvaro Fernández Portera Y que Álvaro Fernández No No nos vale Pero El segundo Es un tal Aguer Akeche Hostia Akeche está sin equipo Claro Akeche Terminó contrato Con el Eibar No lo ha fichado nadie No Se rumorea Que va al Zaragoza Tuvo Bastante Hizo Hizo bastante Ruido El tema Si ahora vamos A ir mirando Mercado Javi No te preocupes Que hizo bastante Ruido Por el Zaragoza Pero Se quedó ahí Podemos también Filtrar por posiciones Vale Ahora si queréis Filtramos por posiciones Miramos Hazle más zoom Que se vean bien los nombres Los 6-7 primero Vale Vamos a Hacerle más zoom Que se vean bien Los 6-7 primero Por valor de mercado Vale Que están ahí arriba Y Y ahora ya Si queréis Filtramos por Por posición Agrakeche El tercero Jordi Mboula Uno de los chicos Maravilla De la cantera del Barça Que se iba a comer el mundo Que jugó el año pasado en el Racing Ya ves Este es extremo Que es un puesto Extremo derecho Correcto Que no nos vendría nada mal Que es un puesto Que estaría bastante bien reforzar El cuarto Es un viejo rockero Como es Roque Roque Mesa Que todos los veranos sonaba para Arcadi Y nunca venía Y el quinto es Kento Hashimoto Hostia Hostia Hashimoto Un jabón A mi hermano Roque Le quita tu dos o tres añitos Y para el medio centro De la cantera Vendría tu lindo Sí, sí, sí Pero bueno Este Kento Hashimoto También es un pivote Sí No, este sí es un pivote Roque Mesa Realmente no es pivote Es medio centro No, no Es medio centro Pero Kento Hashimoto Yo no sé cuántos años Se ha pegado en el Huesca Pero Ha estado bastante tiempo En el Huesca Mucho tiempo en segunda Tampoco tiene manera Kento Hashimoto Sí Yo creo que eso no para Arcadi Me suena Sí, a mí me suena A ver, escucha el nombre El del Valladolid De Miquel Malsa Sí, el del Valladolid Aquí tiene la carrera Es muy pivote Es un medio centro Ese es otro pivote defensivo Sí ¿Qué edad tiene? Miquel Malsa Tiene 28 años Picha Es un Sería un Desde luego Sería Una posición Que necesitamos Como el comer ¿Sabes? Y tiene la nacionalidad De Martinica Martinica Y francés Picha Fíjate Es perfecto Para jugar en Arcadi Perfecto Como en la época La del Príncipe de Komore ¿Te acuerdas? Hombre, por favor Que también está sin equipo Por cierto Que Dice Pero Miquel Malsa También sería un pivote defensivo Que a mí me gustaría Claro, claro Es ahí La cosa es que Es serio Que no lo entiendo El Washi Dice que viene de ver Un concierto de japoneses Y estaba por ahí Kento Hashimoto Querido Washi ¿O no lo has sabido diferenciar? Mismo estaba Kento Hashimoto Ya En el Castillo San Romuardo Que tengo controlado Washi Dice Vizkaino Adaptándose Lo mismo estaba Aquí en la isla En San Romuardo Que lo mismo estaba ya Adaptándose a Cádiz Que Los Osaka Monowairi Monowaril Los Osaka Monowaril Joder Que nombrecito Picha Washi Tú no puedes escuchar La antología de Paco Garba Tú no te puedes ir A un concurso de antología De verano De esto que hay En cada peña Hay siete antologías No picha Tú te tienes que ir a ver A los japoneses Allí a la isla ¿Sabes? Tienes que ver Washi Este guillo Como dice Como dice Es funky Dice Además hace música funky Bueno Washi No, no Washi Como dices tú Tienes mi bendición Pero saca monorro ahí Eso no son pa' tanto Como dice Un grupo funky Japones Eso que Eso que Eso que va a ser Eso tiene que ser Un bastinazo Washi Que va a ser lo próximo Un arcadere sano Y un presidente sevillano En Cádiz Washi Y ha visto fuera El gafo Dios picha Entonces ya mereció la pena Ir a ese concierto Tengo fotos Tienes fotos con el gafo ¿Te has hecho la foto con el gafo? Qué grande Pero que el gafo había ido a ver A los japoneses Fue un Funquero No, espero que no Espero que el gafo Estuviera dándose una vuelta Por San Fernando Que acabara de salir del museo Del camarón O algo de eso ¿Sabes? Porque vaya tera Qué grande Mándasela Mándasela algo al trapa Ahí lo ponemos En el directo Washi Dice Undercapa Undercapa Es el siguiente de la lista Undercapa El año pasado Sonó para el Cádiz Estoy leyendo yo En estos últimos días Que suena para el Baracaldo Ah, sí Que suena para el Baracaldo En primera red Que quiere volver Ya Este ya ha hecho pasta Con el Atleti Yo creo que quiere volver Después está Como Extremo Alberto Soro Juanjo Nieto De lateral derecho Diego Altuve de portero Y Julio Alonso de lateral Mira Y hombre Y Florín Andone Florín Andone Un viejo conocido Un viejo rockero también Otro viejo rockero Y Alex Vidal También está Mira Si queréis Defensa Que es la posición así Que creemos que más hay que reforzar Y la defensa Por valor de mercado Está Undercapa Lateral derecho 32 Juanjo Nieto Lateral derecho 29 Mario Hernández Ojo Mario Hernández Lateral derecho 600.000 Julio Alonso Que estamos buscando A la de la izquierda 600.000 pavos Este es el hijo de Marcos Alonso ¿No? El que jugó No, el hijo de Marcos Alonso Este también es hijo No, pero Pero no el que jugó en el Barcelona O el que fue entrenador Si, no Pero que El que jugó en el Barcelona Era hijo El sobrino No, era hijo Hijo de Marcos Alonso Sí Que por eso el Barça Vendió En plan No, es que jugó La cantera del Madrid Pero el chico La del Barça Hostia, Momo Vamos a repescarlo Y lo anunciamos Como fichaje Claro Y lo anunciamos Como fichaje Anda que no nos vendría bien A Momo ahora mismo Rodri Tarín Estrela de la cantera Al Barça Y además ¿Quién va a usar De traducto Aquameco? Hay que ficharlo ya Bueno, y también tenemos A ver si no hace falta Traducto para Aquameco Y tenemos aquí A un grande A Roberto Correa Pinche Roberto Correa Que sigue ahí Sonó para el Sporting Pero al final no se hizo Ahí tenéis a Correa Hostia, le tiré a Correa Correa tiene 31 años Y sigue meándose En los parking Sigue Todo el día Está todo el día Gaia Zulín Dios, Gaia Zulín Gaia Zulín Que más tienes Pues Estos son los jugadores Que están libres De que el año pasado Jugaron en segunda Que no sé por qué sale Sale Sergio Guardiola Que el año pasado Jugó en primera Ya sabes tú Que ninguno de esos Va a fichar el Cádiz Ya tú lo sabes Mira, vamos a poner Vamos a poner En que jugaron el año pasado En primera división ¿Sabes? Que jugaron en primera división Que yo Lo he tirado Ya Que el Cádiz En teoría Puede tirar Por alguien No de los primeros Pero a lo mejor Bajando un poquito Pues puede ser Que tire De alguno ¿Sabes? Entonces Tenemos Tenemos aquí Espérate Lo voy a cerrar un poquito Un poquito Para que se vea El valor de mercado ¿Vale? Lo abro un poquito Que me gusta Que la gente vea El valor de mercado Que les da transfer Pero marca cada jugador Mira, aquí tenemos Mario Hermoso 25 millones de euros Mario Hermoso De central ¿Te imaginas? 29 años ¿Te imaginas? Mario Hermoso Hostia, es que esta defensa Nada más Vamos a poner todos Primero Y ya después Firtamos en defensa Mira En todo está Mario Hermoso 25 kilos Guido Rodríguez 20 kilos Ya ve Guido Rodríguez De la selección argentina No, y que eso no Hace tres días Para el Barça Vamos, yo creo que Guido Rodríguez Va a tener Va a tener Alguna oferta Va a tener Alguna oferta En Inglaterra Tiene cartel Está Memphis Memphis está lesionado ¿No? Por lo que veo De la Eurocopa Renato Tapia Aquello Un viejo deseo cadista Renato Tapia En que el año pasado Decían que estaba hecho 5 millones 5 millones Y no terminó de venir No terminó de venir Claro, porque ganamos Un montón de dinero Y este que está Que están sin equipo Toda esta gente Están sin equipo Y que el Muniain Que no le ha salido nada Sergio Ramos Dos kilos y medio Murir Con 38 años Guido Y el vídeo De Sergio Ramos El otro día Comentando en inglés Alcaraz ¿Lo habéis visto? No, no, yo no he visto Bueno, ahora después Lo vamos a poner, hombre ¿Morricrisma o qué? Bueno, ahora después Lo veréis El Notar 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 De Texas Y aunque hable en inglés Igual de carajote Pero bueno Que Muniain iba a River Muniain siempre ha sido gallina El cabrón Así que es una de las cosas Que se rumoreó Que quería ir a River Pero yo creo que no Yo creo que no Eso se va a quedar ahí Dice el Guache Que yo lo de Sergio Ramos Lo vería Dice Sergio Ramos Que hubo gente que dijo Sergio Ramos Arcadi Munir Que se ha puesto pelo Este verano Sergi Roberto No ha renovado el Barça Al final No, no De momento no Porque por el tema El límite financiero Ese no puede inscribirlo Yo lo es Flinja Yo fui al colegio con Ramos Tío, picha Que yo primo Es primo de Quinoesia Y fue al colegio Con Sergio Ramos Que yo lo es Flinja Tú tienes un programa Aquí con nosotros Una cuarta ventana Tiene un currículum tremendo Isabel Isabel Ya ve No veas Decir que yo iba al colegio Con Sergio Ramos Es algo dudoso No sé Si levanta Tu reputación El piso El piso El colegio Es decir O el colegio O nada más que jugaba Al furbón en el patio O Sierra Bona Sierra Bona Sí, sí Yo estudié Biología Y picha Nadie duda de ti Dudamos de él No, no, digo Sergio Ramos Ah, no Dudamos de él De ti no, picha De ti Confiamos A Ramos iba Pero estudiar no estudiaba Pero estudiar no estudiaba Ah, claro Ah, claro Ahí queríamos llegar Lo de fin Aquí somos periodistas Aquí los tres Hemos estudiado periodismo Y aquí sabemos Pa Cómo llegar Cómo llegar A la noticia Y que por eso hemos dicho Que se ha tatuado Tiempos de un partido de fútbol En la oreja Claro Eso En el cachete por ahí De si Yo iba con Sergio Ramos al colegio Como de si yo iba con el guardrapa A la peluquería O sea Claro Son cosas que no No casan bien Pero bueno Seguimos Marco Alonso Capué Está libre Capué Capué Mariano Díaz Que tiene 31 años Mariano Pero está del paquete Este hombre lleva 8 años 8 años sin jugar 90 minutos Como los riñones de los guaditanos Que están como nuevos De no doblarlos Como decía Mariano Díaz A mí me entiende Tú coge Y lo desprecinta Tenemos a Matija Nastasic El problema de Mariano Díaz Que no ha triunfado Es que Se cree que es Mbappé Le tiene manía Y le tiene manía Y lo que le Y pide por contrato Yo no sé cuántos millones De euros al año Ese tío Con lo que ya ha ganado En el Madrid Ya para que va a seguir Andando al fútbol Está ahí ya por Yo qué sé Porque le da vergüenza Retirarse tan joven Picha Claro Es verdad lo que dice Julio Gracias a Mariano Ganamos el partido Contra el Sevilla Ya Es verdad Dice Lo es Flinia Dice El tío jugaba A la liga de los colegios Porque iba Antonio Álvarez A verlo Y mendigaba El profesor de lengua Diciéndole que se iba A estudiar los veros Que batinazo Que arte Que Yaume Costa Yaume Costa Está ahí Yaume Costa Está por aquí Bueno Seguimos Nastasic Coquelén Santimina Que Santimina No puede jugar en España Porque está pendiente De entrar en el talego Jorge Miramón Que tiene más años Que un bosque Pozo Que este es medio centro Ofensivo Yaume Costa Con 36 años Será De Last Dance De Yaume Costa En el Cádiz Yo Yaume Costa Lo vería El Last Dance Costa es cero El año pasado jugó Muchos partidos Yo además Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo A Yaume Costa En el Cádiz Y eran blanco y negro Y hombre claro Cuando empezaba Fíjate Era un pibe Es que Es que pues hace 10-15 años Una cosa de ellos 16 años Así es fácil Dos lateral izquierdo Con la segunda etapa Cádiz Yaume Costa Yo creo Si no recuerdo mal Fue el año de Tristán Creo yo que fue Yo creo que sí Yaume Costa Puede ser Puede ser Yaume Costa Jugó en el Cádiz La temporada 2008-2009 2009 2009 2009 2009 Fíjate 15 años 15 años después Aquí Tiene 36 horas O no es un chavalito En el chat seguro Que hay gente Que no la ha visto En el Cádiz ¿Sabes? Seguro Porque no habían nacido ¿Sabes? O tenía Dos años ¿Sabes? Que Que bastinazo Que bueno Pues Pues estos son los jugadores De primera Está Jordi Masí Claudio Bravo Borja García Claudio Bravo Con 41 Claudio Bravo Fue la primera gran polémica Que tuve yo en el canal Porque eres de ese elopeo Que Que verdad Y al día siguiente Me quemaron el brezo De mi casa Que mi mujer Siempre pensará Que fue por eso Pero bueno Que Francisco Portillo Yo que sé Guara Negredo 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 Ahí está Alvarito Víctor Ruiz Víctor Ruiz Mira Víctor Ruiz Haciendo pareja Con Antonio Cristian Glauber Sería maravilloso Ya Inaugurando El nuevo estadio Ramón de Carranza Antonio Cristian No El estadio De Gua Se llamaría Nuevo estadio Ramón de Carranza Inaugurándolo Antonio Cristian Glauder Y Víctor Ruiz Álvaro Negredo Alvaro Negredo Ahora mismo podría Volver a Arcadi Perfectamente Con el déficit Delantero que hay Y en segunda Que vuelva otra vez El El jugador Con peso En el vestuario Que vuelva La URSS Como la canción Que vuelva la URSS Vuelva la URSS Yo no puedo decir eso Porque ahora soy Se lo van a creer Vamos a mirar Primera federación Por valor de mercado ¿Vale? No Primera federación Primera federación Jugadores de primera federación Sí Mira Aquí tenéis Por valor de mercado Los más valorados Del grupo 2 Son Jan Etequi Jan Etequi Este es un clásico Jan Etequi Fede Vico Que es otro clásico Jan Etequi Tiene 26 años 26 años tiene Sí Pivot defensivo Jan Etequi Para ficharlo Lanchi O Lanchi Lanchi El del Cádiz ¿No? El del Villarreal El del Villarreal El que parecía Que iba a jugar en el Cádiz Sí De Puerto Real Diago López Lucas Anaguer Chemi Fernández Aquí un tío en el Cádiz Que le llame Chemi Por favor Chemi Chemi No ha habido nombre Diego Sousa Y Hostia La vuelta del Diego Pródigo Dani Romera Aquí yo Dani Romera Tío Esa fea Con 28 años 28 años Era más Claro Y a 24 cuando jugaban el Cádiz Por ahí Yo me traía a Romera Y a Pérez A los dos A los dos Y Pablo Iñiguez ¿Sabes? Son Entonces Como defensa Mira Si filtramos Por defensa Que es lo que estamos mirando Tenemos a Yago López Que está valorado en 500.000 Alanchi Que es lateral derecho Pablo Iñigue Que es central David Humanes Y Guillen Jaime Ya estos son 250.000 Pavos Eso ya es Morrayita Morrayita Yago López No me suena Y has puesto el grupo 2 Ah este es lateral derecho Sí, sí Ahora voy con el grupo 1 Cambia de grupo Y ahora vamos al grupo 1 Y el grupo 1 Todo Tenemos a Sergi Samper Piche No sabía en qué equipo jugó el año pasado Sergi Samper En el Donde estaba Iniesta Estuvo en Japón Ah en Andorra Es verdad Es verdad Se vino del Vizel Cobra a Andorra Pero pone Pero pone que se ha ido al Motor Lublin ¿No? Y esto nos están engañando Hemos sido engañados Pone que está en el Motor Lublin Este hombre está fichado No sé Además Es que la han fichado Ayer Que a lo mejor no está actualizada La base de datos Que ahora El 1 del 8 Ah pues ya está Jorge Pombo 30 años Jorge Pombo 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 Vuelve Pombo Que la han fichado Hicimos Pombo Contigo Piche Y que caramba flamenquera Tiene la foto de Arcadi La foto de Arcadi Pombo Ahí pagamos Un millón doscientos mil Pavo por ti Todavía están en Zaragoza Dándonos las gracias Ahí está Estuvo en Andorra El año pasado Pombo Siempre va a bien Contra el Eibar Cabrón Eh Pombo Ale Diez Ale Unai Bustinza Este es buen jugador Lo que pasa es que tiene ya Pero yo me lo traía De centrada De centrada Eh Yo me lo traía A Unai Bustinza Yo creo que este el año pasado Estuvo una Maldita Cien dos mil Pichas lleva ya Ya vamos bajando De valor Este yo creo que el año pasado Estuvo una La Maldita Una Maldita Eh O sin equipo Un año tío Eso que cojones Eh En esa En esa gráfica Guillén Molina Y James Eh Y Bekeme Y Alain Ollarzo Si supiera el rol Que pudieran tener Desde el Cádiz Yo me lo traía Perfectamente Eh Hombre yo Antes he visto Un Uno que jugaba de pivote Que has puesto Que estaba bastante bien Era En el grupo 2 Me parece que era Quillo y Jo Sabes Quillo y Jo Sabes lo que me gustaba A mí este tío Quillo Yo Este tío Moría con él En el rayo Hice un temporada De una Moría con él Con este tío ¿Sabes? Este tío Cuando se fue al Fulham Quillo estaba loco Porque lo fichara la IVA Este era amigo de Antonio Luna Y Quillo estaba loco Con él Quillo Y al final Este chaval No ha llegado más Y mira que era bueno Este tío Regateaba A Yo que En una bardosa Pero bueno Que estos son Y si Vamos a poner a toda la purria A todo el fútbol mundial Y vamos a poner Defensa Vamos a poner Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Sin excepción Todas las edades Todo el mundo Vamos a poner Defensa 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 Y vamos a ver Quillo todas las posiciones Aquí Defensa Vamos a ver aquí Nos traemos Quillo Ahora mismo Defensa más valorada De largo Mario Hermoso 25 millones 25 millones Mario Hermoso El segundo Es Scott Máquina Scott Máquina Es un Máquina 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 Era Matip Matip Que hay un montón De jugadores Sin equipo Interesante A ver A saber Lo que cobra Scott Máquina No me picha Pero que esta gente No para el Cádiz Pero me refiero Que son jugadores Que hasta hace poco Lo petaban Mira Hummel Hummel es un clásico Auriel También Otro tío que tiene nombre Ricardo Rodríguez Esa gente Es muy difícil Sacarlo de su Alemania natal Hummel no lo va a sacar Todo de su Alemania natal Para jugar en el Cádiz No Pero picha Que estamos ya mirando Alessandro Estos son los fichas Que puede mirar Barcelona Que no tiene dinero Para convencer Pero bueno Ya ahí A partir de los 2 millones ¿Qué va? El Cádiz ¿Cómo es? ¿Tinish Hadebe? ¿Tinish Hadebe? ¿Tinish Hadebe? ¿Qué es su ficha de parcádico? Un Zimbabuino Un centra Zimbabuino Que maravilla Un centra Zimbabuino Que se llame Tinish Hadebe Por eso te digo Un Zimbabuino Que sería maravilloso Adolescente Hadebe Se llama Adolescente Hadebe ¿No traemos un bozambiqueño Que ni siquiera se fija Ahora es millón De adolescente Hadebe? Ese hombre nunca Nunca se hace viejo ¿Qué? Se llama Tinish Igual que tenga 34 ¿Qué? 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 Fichamos a Patrick Van Adenhul Imagínate la presentación De Patrick Van Adenhul Con Carlos Medina Aquí Latera izquierda Más que lo necesitamos Este hombre Ahí No necesitamos Y Papé Papé Abou Papé Abou ¿Qué dices? Defensa central 28 años Pichad Kevin Rodríguez Este jugó en el Eiva Kevin Rodríguez Es primo mío Kevin Rodríguez Que Nastasic Joaquín Fernández Quillo Este es el centro Este largo del Valladolid Que tiene un montón de orejas Quillo Este tío está libre Este tío está libre 1'90 Pichad Puede jugar de pivote Quillo De pivote y de central Un pedazo de defensa Estuvo en el Transopor el año pasado Fíjate Y se ha quedado sin equipo Quillo 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 Como la dirección deportiva del Cádiz Nos sigue Quillo Quillo ¿A qué fichar este tío? Este tío tiene que ficharlo Vamos a buscar Vamos a hacer periodismo de investigación Que para eso nos pagan Vamos a ver Y encima ha nacido en Almería ¿No? O Huercal de Almería Eso no es Almería Si Huercal A ver si se llama Huercal de Almería Sería Almería No De Es de Pamplona Huercal de Almería No es de Pamplona Es un pueblo Que hizo Montevideo Huercal de Almería de Montevideo Se tendría que llamar Huercal No más Huercal de Almería Para que tenga Almería Es de Bosnia De cojones El pueblo se llama Huercal de Almería Huercal de Almería De Bosnia Hicimos una embajada Se nos fue de las manos Y se convirtió en pueblo ¿Sabes? Y aquí estamos Aquí estamos todos ¿Sabes? Que Vamos a ver Quillo Vamos a buscar Joaquín Fernández Lo que pasa Joaquín Fernández Puede salir Yo que sé De un montón de gente Pero Joaquín Fernández Un futbolista Joaquín Fernández Futbolista El Transopor Reciende el contrato Hace dos semanas ¿Ha reciendido el contrato? Sí 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 Reciendido ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Puse el afichaje Ojo Ojo Que está una página muy seria Y la cara Tío Pero te voy a compartir pantalla La cara de alegría De nuestro amigo En el Transopor Mira Mira que cara más flamenca Y más alegre Claro Decir Estoy cumpliendo Esto como Todos los que fichan Y dicen El sueño de mi vida Jugar en el Transopor Yo de chico Lo tenía en los tapones Fíjate Qué cara Qué cara la hombra ahí Llegando allí Ahí Y diciendo Jiji O la cortina de pan de higo Detrás Parece que está en el falla La cortina de pan de higo Dice Aventura de Joaquín Fernández En Turquía Ha durado poco más De un año Hoy el conjunto Del Transopor A través de las redes sociales Ha anunciado Que ha rescindido El contrato Del jugador de Valladolid Ya está No se enteraba bien De las instrucciones Que le daba el entrenador Trece partidos El año pasado Principalmente Las lesiones Oh Oh pichea Oh Eso ya malo Malo Bueno Quillo Lo traemos Quillo Lo traemos Solamente pudo jugar 386 minutos En liga Esa temporada Quillo Vamos a hacer una locura Vamos a buscar Si el tío tiene Instagram Y le mandamos un privado ¿Me lo han mandado un privado? Como Carrasquilla Como Carrasquilla Claro Claro Como la campaña Que hicimos con Carrasquilla Vamos a buscar A ver Joaquín Fernández Dice Julia Que Masi Gómez Yo creo que Masi Gómez Estuve escuchando La última vez Que quería El trazo Porque quería rescindir El contrato Si no Si Sin 15 días Y sonaba Sonaba Para el castellón Para el castellón Tiene lo de los Tiene lo de los mensajes abiertos Joaquín Fernández Sí Venga Mándale un privado Le mandamos un privado Venga Compártelo Compártelo Quillo 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 Aquí está Estoico que es de Pichar Estoico que ha fichado Por el A la B Quillo A la B Lleva ya tres semanas entrenando Que le mandamos Le mandamos un privado Dile 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 Joaquín Joaquín Pichar Ahí está Así que lo primero Vamos a seguirlo Y vamos a poner Mensajes Tus mensajes Hostia Espérate que van a haber Mis mensajes No esto no mola Vamos a hacer de Espérate Espérate Vamos a hacer de Cala Pichar ahora mismo Estás haciendo de Juan Cala Tú eres consciente ahora mismo Que no tengo nada raro Pero bueno Espérate Vamos a Juan Lorenzo Vamos a Juan Lorenzo el coordinador Vamos a ponerle Raso ¿No? Como Juan Cala O Vamos a Esta gente Eh Hay materia comprometida No hombre Que va Que va Me da igual Pero sale gente Y tampoco quiero Y gratis Servicio A la comunidad Y gratis Mira aquí Aquí se puede redactar Mira aquí Podéis ver Que Bueno vamos Voy a Voy a poner primero La pantalla Que se ve algo más Que se ve algo más Pero claro Es que si se ve algo más Se ve por el otro lado Y yo lo que no quiero Es que se vea por el otro lado Lo recortamos Espérate Nosotros le decimos el texto Y tú lo pones Vamos que tampoco Vamos No sale nadie raro Vale Joaquín Eres Eres un titán Espérate Eres Eres un maquina El que el Caddy necesita Para la temporada Venidera Que yo Pero tampoco le podemos Dar a caña Saber el chavado El chavado A lo mejor yo que Mira Aquí está Vamos a ver Hola Joaquín Ahí está Hola Joaquín Somos un canal De YouTube Y Twitch Ligado al Cadiz Club de Fútbol Dedicado al Cadiz Y lidera Al Cadiz CF Y al scouting De jugadores Te ha quedado muy técnico Hemos leído Que estás sin equipo ¿Cómo puede ser eso cierto Joaquín? Hemos leído ¿Cómo carajo puede ser? ¿Cómo carajo? Eso que es precioso en un privado ¿Cómo carajo puede ser eso Joaquín? Hemos leído Que has rescindido Tu contrato Tu contrato En Turquía Porque Transopore Es muy difícil Escribir En Turquía En Cadiz Hace una temperatura Preciosa Y nos encantaría Que vinieras Al Cadiz Aquí Seguro Serías feliz Ponte en contacto Con Juan Cala Dile Dos puntos Abajo Etiqueta Etiqueta Juan Cala Ponte en contacto Con Juan Cala Que actualmente Es scouting Del Ahí está Aquí seguro Dice aquí seguro Que serías feliz Y te reencontrarías Con tu mejor nivel Hombre por supuesto Por supuesto Con tu mejor nivel Haznos feliz Haznos felices Haznos felices Que falta nos hace Ahí está Que falta nos hace Pero no te lesione Pichita Ponle también Estamos No te lesione En tus manos Todo depende de ti Te mando el teléfono De Juan Cala Un saludo Ya está pichada Que va bien Hola Joaquín Un respetuoso Perfecto Hola Joaquín Somos un canal De YouTube Y Twitch Dedicado al Cadiz Y al Scouting De jugadores Hemos leído Que has rescindido Tu contrato En Turquía Y nos encantaría Que vinieras Al Cadiz Aquí seguro Serías feliz Y te reencontrarías Con tu mejor nivel Haznos felices Que falta nos hace Estamos en tus manos Un saludo Que van a estar Tú sí que sabes Motivar a los jugadores Enviar Enviado Ahí lo tenéis Tú sí que eres Un motivador nato Se le ha enviado Se le ha enviado Se le ha enviado Si Si contesta Si contesta No lo comparta Pichas Déjalo en privado Que entonces ya te busca Un libro Tenemos un directo Si contesta Tenemos un directo Venga Pues os mando con él Chavales Ha sido un enorme placer Muchas gracias Y que descanséis Y darle cariño A Pisto de Nino Un abrazo Chavales Adiós Guardrapa Vamos Ahora que sé Largarme a tiempo De los sitios Que puse fin A cada uno De mis De los sitios Gracias.